Hola, buenas tardes. A estas horas Álvaro Fuster y Beatriz Mira, que ya son marido y mujer, disfrutan de su nueva vida después de la gran boda que han celebrado juntos, junto a sus familiares y a sus amigos, incluidos los príncipes de Asturias. Ha sido una de esas bodas para recordar. Comenzamos. Ya lo habéis oído, Ivonne Reyes ha estado hoy aquí en Televisión Española, en el plató de la mañana de la 1 y ha sido tan generosa que nos ha concedido una entrevista también a nosotros. Luego la oímos porque tenía muchas cosas que contarnos. Y seguimos con Sebastián Palomo Linares y Marina Danco, dos personas que se quisieron mucho durante décadas, que se separaron y para las que ha llegado el momento de rehacer sus vidas. Vamos a verlo. Cuando se cumplen 40 años hay que celebrarlo, ¿a que sí? Pues eso es lo que ha hecho este fin de semana Patricia Cerezo. La esposa de Ramón García ha convocado un buen puñado de amigos para una fiesta muy especial. Entre ellos estaba Paloma Cuevas y su marido Enrique Ponce. Todo llega y por fin vemos a José Ortega Cano como pez en el agua en una plaza de toros. A ver toreando, no, pero sí entra el público. Menudo mérito tiene el maestro que acaba de salir del hospital y ya está por ahí danzando. Pero va a ser verdad que está hecho de otra pasta. Álvaro Muñoz es casi, se ha metido en problemas y ha pasado unas horas en el calabozo. El jinete ha cometido una infracción que ha tenido trascendencia pública, sobre todo por tratarse de alguien conocido. Y de Lara Dibildos precisamente hablamos ahora mismo porque hace unos 20 años salió con Rafa Camino. Él acaba de terminar con su novia y ella no tiene pareja. Son amigos y acaban de coincidir, lo que ha dado pie a todo tipo de comentarios que el torero nos ha aclarado. Penélope Cruz está a punto de estrenar su segunda película con Woody Allen. Ahí es nada. Su ritmo de trabajo, aunque reconoce que ha bajado bastante, sigue siendo intenso. Y también reconoce que su prioridad ahora es su hijo. Que no nos hemos olvidado ni nos hemos despistado. La propia Ivonne Reyes nos ha advertido ya esta misma mañana, bueno, hemos estado con ella esta misma mañana, pero al iniciar el programa nos ha dicho que tenía un montón de secretos que desvelarnos. Y nosotros cumplimos con nuestra palabra y ahí está la entrevista que ha dado de sí para todo esto. Siempre hay una excusa para volver a empezar y desde aquí agradecemos a Ivonne Reyes esa entrevista y esas declaraciones. Mucho ánimo y que sigan saliendo las cosas así de bien. Te lo deseamos, sabes, que te queremos mucho. Y nos vamos, porque ahora nos vamos al baile de la rosa. Casi nada. Una combinación explosiva. Los años 60, Londres, también, cómo no, Mónaco. Y el glamour lo pusieron las tres mujeres de la familia Grimaldi. Y, cómo no, una música que daba mucho, muchas ganas de bailar. Que no es otra que la música de los Rolling Stones. Qué suerte de tener una fiesta con los Rolling Stones tocando ahí para ti. Bueno, vamos a hablar de este caballero, Julio Iglesias Jr. Quizá es el más simpático de toda la familia, estaréis de acuerdo conmigo. Yo que lo he conocido de cerca, siempre tiene una sonrisa. Y qué sonrisa, por cierto. Yo creo que de las pocas cosas que le faltan por hacer a este chico es convertirse en un angelito, por ejemplo. Y, precisamente, este es su próximo reto profesional. Con él nos despedimos. Sabéis que volveremos mañana, 14 horas 28 minutos, aquí, en directo, en la UNO Televisión Española, con lo mejor de la crónica social. Chao, hasta mañana.